Pero la gente del pueblo está llena de bondad, es gente buena. Por eso, cuando me dicen, es que Calderón fue a decir a España que el pedir perdón, o el ofrecer perdón por los agravios cometidos a las comunidades indígenas es una cortina de humo, es para desviar la atención porque nosotros tenemos trato con la delincuencia organizada, con el narcotráfico. Imagínense eso, con qué autoridad moral, si su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel, acusado de proteger a narcotraficantes, nosotros no somos iguales. Si tiene pruebas de lo que puedo decir, que las presente. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, pero también me pongo a pensar de que mentir así, actuar con esa hipocresía, no es privativo o no, es una conducta sólo de Calderón. Porque lo más fácil es decir, es Calderón, no es Fox, no es Diego Fernández de Ceballos, no es cualquier otra persona. No son nada más ellos, son millones que piensan así en nuestro país. Es un pensamiento, es una forma de pensar y de ser. Es el conservadurismo, es el pensamiento conservador, y no son pocos. Esto de que se tiene como doctrina la hipocresía, pues es bastante extendido en sectores de la población, no necesariamente en los más ricos, también en sectores de clase media, aspiracionistas. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!